Música 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 ¡Gracias! 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 La presencia también de las payas acompañando al capitán de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Bueno, bueno! Pasito para la Cera! ¡Vamos de marcha a la cerveza! ¡Gracias! 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 ¡Fuerza a Lidio! ¡Fuerza a Secreira! ¡Nosmitito! ¡Fuerza a F orgánico! ¡Gracias! ¡Fuerza a la Cera! ¡Solid! ¡Solid! Aquí, David Flores, con su conejito hermano ofrecido por la linda gente del pueblo de Acha, desde el cariño, la alegría, el entusiasmo, el vigor de esta bonita colonia Acha Sina. ¡Claro que sí! ¡Los familia mías, amigos! ¡Amiguin sus amigos! Don Eusenio Malvaseo de Ramos, acompañado de sus hijas, su entreguido Andy, el heredero, claro que sí. ¿Dónde está Fátima? ¡Fátima! ¡Claro que sí! ¡Qué bonita tarde! ¡Tarde está ahorita en el pueblo de Ostra! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Marianos a Bragilio, nena! ¡Fátima! En serio Anandera Ramos, acompañado de su postario, Wagner Garaitín. Estamos presentando la entrada triunfana a la plaza de coro del capital de Suiza, señor Eusebio Malmaceda Ramos, esposa de Ricos y del comisario Wagner Malmaceda Ramos, acompañado de comunidades, amigos, colaboradores y público general, a los fondos de la marca John Católica Vipa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.